No te resignes a quedarte sin cabello, pelón. El romero sirve para la caída del cabello. La cocción de romero extrae de las hojas vitaminas que alimentan el cabello como la vitamina A. La cocción de romero extrae de las hojas vitaminas que alimentan el cabello como la vitamina B6, B2, vitamina A, vitamina C y minerales como hierro, magnesio, fósforo, zinc, calcio y otros antioxidantes. Prepara un tónico con romero para estimular el crecimiento del cabello y evitar las canas prematuras. Aún se logra oscurecer canas ya existentes. Ponga a hervir medio litro de agua. Cuando ya esté hirviendo le agregas 5 ramas de romero verde o seco que hierva durante 10 minutos para que el romero deje en el agua todos sus minerales. Al enfriar, viertes el agua de romero en un aspersor. Te mojas el cabello con el tónico de romero. Te masajeas el cuero cabelludo todos los días por un tiempo prolongado. Un mes o más. Así te evitarás la caída del cabello. No te desesperes. Prepara siempre tu tónico capilar natural y úsalo. Comparte este video con los demás. Suscríbete a mi canal y haz clic en me gusta.